La chica que me gusta La ullincana, la chica que me gusta La ullincana, se besan en las tardes y en las mañanas Se besan en las tardes y en las mañanas Y en la mañana mi alma, y muy temprano Y en la mañana mi alma, y muy temprano Y cuando las encuentro, salmón en mano Y cuando las encuentro, salmón en mano Salmón en mano mi alma, suya lupita Salmón en mano mi alma, suya lupita Se besan con los cabros y en las sombritas Se besan con los cabros y en las sombritas Y vamos a donde signo, cada de lo lindo ¡Ey! 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 ¡Ha! ¡Ey! 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 ¡Ey Ay, si por amores nuevos te has olvidado, ay, ay, ay Te has olvidado, ay, ay, ay Devuélveme los besos que yo te da Devuélveme los besos que yo te da De que yo te da, sí, que andas riendo de mí Que andas riendo de mí Esos ojitos negros van diciendo Esos ojitos negros van diciendo A ver, a ver A ver lo van diciendo, sí Anda, dile, ay, ay, ay Anda, dile, ay, ay Anda, dile a tu amante que viva Chile Anda, dile, ay, 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 ay Ay, que viva Chile, mi alma No, no 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 Soy el ciste que canta doliente, de la muerte el momento esperando Yo que siempre he vivido llorando, quiero al menos cantando morir Yo que siempre he vivido llorando, quiero al menos cantando morir Soy la flor que en el tallo se dobla, porque sufro guardando en mi seno Del gusano escondido el veneno, que devora mi triste vivir Del gusano escondido el veneno, que devora mi triste vivir Consumido en honda tristeza, el dolor se retrata en mi mente Cuán amarga es la vida presente, cuán amargo será el porvenir Cuán amarga es la vida presente, cuán amargo será el porvenir Cuánta pena nos guarda un recuerdo, si olvidando esa pena se calma El olvido es un sueño del alma, pero mi alma no sabe olvidar El olvido es un sueño del alma, pero mi alma no sabe olvidar Arre caballito avante, no me botes por delante De buena rienda, de buena rienda Cuando tu amor no sube la tierra, tiembla, la tierra tiembla La tierra 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 tiembla, la tierra tiembla Arre caballito avante, no me botes por delante De buena rienda, de buena rienda Cuando tu amor no sube la tierra, tiembla, la tierra tiembla De buena rienda, de buena rienda Arre caballito blanco, no me botes por delante De buena rienda, de buena rienda Hay caballito negro, cuando me hace sufrir De buena rienda, de buena rienda De buena rienda, de buena rienda De buena rienda, de buena rienda Dicen que no cabe la vida en un vera Dicen que no cabe la vida en un vera Dicen que no cabe la vida en un vera Con los que se van al bar, a la zamba, a la zamba y sí A la zamba, a la zamba y no, a la re, pa los hay zamba A la zamba, re, padre Para subir al cielo, la vida se necesita Y una escalita larga, la vida y otra cortita A la zamba, a la zamba y sí, a la zamba, a la zamba y no A la re, pa los hay zamba, a la zamba y como no Dicen que no cabe, la vida y en un penal Hagamos la prueba, con los que se van al bar A la zamba, a la zamba y sí, a la zamba, a la zamba y no A la re, pa los hay zamba, a la zamba, re, padre A la zamba y sí, 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 a la zamba y sí ¡Vamos! 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 Darte pruebas, mire, por mi loca pasión, que no nos cesará, evidente la ilusión. Darte pruebas, mire, por mi loca pasión. Me hechizado me tienes desde el día en que vení, y de ese mismo instante no calma para mí. Darte pruebas, mire, por mi loca pasión. ¡Vamos por la Riojana, compañía! Para que para cuando la vida me están diciendo, para que para cuando la vida me están diciendo, vestido a la moda, la vida me están cosiendo, vestido a la moda, la vida me están cosiendo, me están cosiendo, sí, la vida a la Riojana, me están cosiendo, sí, la vida a la Riojana, me vendió un abrigo, la vida de pura lana, me vendió un abrigo, la vida de pura lana, para que para cuando la vida me están cosiendo, para que para cuando la vida me están cosiendo, vestido a la moda, la vida me están cosiendo, vestido a la moda, la vida me están cosiendo, me están cosiendo, sí, la vida a la Riojana. Tu recuerdo perdura en el alma, por los campos del himno matiz, Chonchi mío, tu rada es hermosa, no hay tantas aciende en el país, arrogantes, brindosas, casitas, se levantan a orillas del mar, la bahía sembrada de marcas, que se besen con gran suavidad. Chonchi, 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 querido, los regales no puedo olvidar, lloro, lloro, no sé si a, que la vida no podré disipar. Chonchi, chonchi, querido, vuelvo, vuelvo, llevo, vuelvo, lloro, y peliquán, viven, duermen contentos, vuelvo en tierra como la natal. El invierno le engrudo la flecha, a vapores mi bote el botón La Ila Lemu está siempre alerta, y la cuida con ojo a mi sol Ya los lobos marinos los pesan, confiados soñando están Levantada, recorre la costa, huevos chistes, no voy a dedicar Chonchi, chonchi, querido, tus finales no puedo olvidar Lloro, lloro, docencia, que la vida no podré disipar Chonchi, chonchi, querido, vuelvo a cisne, lo voy a dedicar Vive, duerme, contento, pues no hay tierra como la natal Lloro, lloro, dulce, no voy a dedicar Anda, vete, anda, vete, sí, por esas mares, por esas mares, Oh, gólito de rata, de tus rosales, oh, gólito de rata, de tus rosales, yo quiero que tú te vayas y que te quedes, y que te quedes, y que me dejes sola, y que me lleves, y que me dejes sola, y que me lleves, Mariquita María, sí, María Antonia, María Antonia, Reencontrará María, José de Borja, Reencontrará María, José de Borja, Mi tía, con mi tío, sí, deje maena, deje maena, cuando mi tío afloja, mi tía plena, Cuando mi tío afloja, mi tía plena, anda, vete, anda, vete, sí, por esas mares, Cuando mi tío afloja, mi tío afloja, mi tío aflojado, leo afloja, se te quedes, y que te quedes, me tuve, y que te quedes, bo one skal nada, Soy pajarillo herrante que andó perdido, que andó perdido Bajo de la elramada y en pos de abrigo, y en pos de abrigo Alzo mi vuelo, me traicionan mis alas, me traicionan mis alas Ay, volar no puedo Si el cazador te busca en mi guarida, en mi guarida Defenderme no puedo, tuya es mi vida, tuya es mi vida Por eso es que canto, y el que escucha no sabe Y el que escucha no sabe, ay, que estoy llorando Soy como el arroyuelo desde que brota, desde que brota Donde quiera que vaya, deja una gota, deja una gota Y es mi destino, dejar gota tras gota Dejar gotas de lágrimas hay por mi camino Y es mi destino, dejar gota tras gota Dejar gotas de lágrimas hay por mi camino Entre cortinas verdes y azules rejas Se encuentran dos amantes, se dan las quejas Entre cortinas verdes y azules rejas Se encuentran dos amantes, se dan las quejas Dos enamoraditos se van a Roma A ver al Padre Santo si los perdona Dos enamoraditos se van a Roma A ver al Padre Santo si los perdona El Padre le pregunta cuántos años tenés Mi novia tiene quince y yo dieciséis El Padre le pregunta cuántos años tenés Mi novia tiene quince y yo dieciséis El Padre Santo dice que si es pecado Dormir dos novios juntos sin ser casados El Padre Santo dice que si es pecado Dormir dos novios juntos sin ser casados 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 Dormir dos novios sin ser casados A bailar fe y con a la vida, hay que hacerle, hacerle, hay que hacerle, hacerle Con la punta del pañuelo la vida, los cascabeles, los cascabeles Las cascabeles y los cascabeles se han deslojado, se han deslojado El molinero en la plaza la vida se fue a cruzado, se fue a cruzado Dice que la será la vida, se caen las coles, se caen las coles Así se irán secando la vida nuestros amores, nuestros amores Nuestros amores y la vida, y anduve, anduve, y anduve, anduve Al amanecer el día que viva entre las nubes, entre las nubes Al amanecer el día que viva entre las nubes, llegando la vida, son alejadas yool lidera Y anduve, anduve, y anduve, 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 anduve La salida de Castro, caramba del Alejandro La salida de Castro, caramba del Alejandro Pasando el volco lleno, ay, 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 pasa Rolando Pasando el volco lleno, ay, 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 pasa Rolando Pasar Rolando mi alma, caramba los arenales Pasar Rolando mi alma, caramba los arenales Vamos por la cifresa, ay, 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 de Magallanes Vamos por la cifresa, ay, 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 de Magallanes De Magallanes, rengo, caramba los arenales De Magallanes, rengo, caramba los arenales En una torre alta, ay, 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 de Magallanes En una torre alta, ay, 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 de Magallanes De Magallanes, rengo, caramba los arenales Ay, 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 de Magallanes Con el mar a mi negra, ay, 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 de Magallanes La salida de Castro, caramba de Alejandro La salida de Castro, caramba de Alejandro La salida de Castro, caramba de Alejandro La salida de Castro, caramba de Alejandro